hola chicos y chicas les traigo un Dollar Tree Haul pues hoy aquí donde yo estoy es sábado y pues les traigo ese Dollar Tree Haul que fui hace como dos días y se los quería mostrar súper ya pero no había tenido tiempo pero bueno aquí va comenzamos con esto esto compre que dice Swiss Miss Classic Marshmallow tiene seis envelopes y pues se me antojó dije a ver cómo sale nunca en mi vida lo he tratado pero pues veremos si sale bien otra cosa que este juego tiene muchas cosas para el día de San Valentín más bien ahorita hay muchas cosas para el día de San Valentín ahí en el Dollar Tree y muchas cosas que me súper encantan o sea que estoy como que me encantada con las cosas voy a traer estas dos cosas más en un segundo bueno una de las cosas que les quiero mostrar es esto que yo he sabido que muchas muchachas muchas chicas han encontrado ya esto de Beauty Benefits Sparkling Lip Gloss pero yo nunca había encontrado nada de esta marca es la primera vez que encontré así como un estante donde tenían esto y me quedé wow mira finalmente y pues solo me traje este porque la verdad tengo bastantes cosas de lip gloss lip balm y pues no quería traerme como toda la colección pero bueno me traje algo para no quedarme con las ganas y este es de dice Beauty Benefits Sparkling Lip Gloss y pues espero que salga bonito otra cosa que me traje es esto que dice Amazing que unas bolsas parecidas a estas estuvieron en Target hace un buen tiempo que yo compré una pero no me acuerdo que dice pero bueno esta vez había tres esta era una morada una rosita y una y una color naranja y me traje esta que es pink y dice Amazing y pues la verdad están muy bonitas también por acá por acá traje esto es este sign que dice Love yo ya tengo uno de estos en color dorado pero ahora estaba el mismito así igualito pero en color rosa y pues me lo traje me encantó la verdad se me hizo muy bonito también no hay color silver o color plata también traje conmigo esta libretita que me encantó dice Feel Mesmerizing pero en vez de decir Mesmerizing dice Mermerizing o como era Mermerizing Mermerizing algo así no lo puedo ni decir que es como cuando te sientes súper bien pero como Mermaid y la palabra Mermerizing se parecen por eso lo pusieron así que es sirena y sentirse como muy excelente y me encantó miren que bonito se ve y ahorita todo lo que tiene que ver con sirena así es está muy de moda está súper padre y ya por último me traje dos velitas que están súper bonitas son como por el tiempo ahorita de San Valentín y pues una es esta dice XOXO y pues dice Raspberry Macaron y miren la tapadera es así color metálico está muy bonita la verdad está muy súper cute súper cute y también traje esta que dice Best From Forever y el olor es Chocolate Cover Strawberry como una fresa cubierta de chocolate y pues bueno chicos y chicas esto es todo de este haul espero les haya gustado es muy pequeño pero tiene cosas muy bonitas bueno suscríbanse denme un like si les gustó y hasta la próxima ya saben cuídense bye